Bueno, me voy hasta Lima con el Land Rover ¿Qué ves? No, no hay problema para nada, macho, Ricardo Machazo Ya estamos ya en el en el taller del Nacho Nacho ya lo va a revisar ahorita me va a decir que hay que hacer pero mira, acá hay más Land Rovers esta bonita también buenas tardes mira, acá hay otra acá hay otra entonces lo hemos traído al hospital I got one life to live and I wouldn't live in no other way ay, ay, ay I'm on vacation every single day cause I love my occupation